¿A quién tengo que invitar? Voy a... a ver, ¿a quién tengo que invitar? No, pues Billy, tú quedes aquí nomás. Billy y el... Billy de aquí. El Billy y el Espas, que se queden aquí nomás. Miren, bot. Eh... ¡Ago el chato por ahí! Sí, se lo veche ya. Tengo como la guayena para extraer, bueno. ¿Qué onda que están todos callados, güey? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ah, muro yo. Falta el Gary. ¿Quién más? El Candela. Vamos, güey. ¿Dónde? ¿Vamos atrás? Ahí te invité, Gary. Ok. Ok. Bueno. Y hasta ahora vamos bien. No nos han echado en ninguna parte. Cabro, yo no estoy, güeyón. Oh, me mató el conche de tu madre, güeyón. ¿Estás solo con güeyones? Me he quitado todas las güeyones, maricones culeados. ¿Quién te mató? No, güeyón. No, estaba en un server solo, güeyón. Estaba consigo. Y yo dije, uy, qué güeya. Yo pensé que son los cabrimentos, güeyón. Eran otros güeyones. Me hicieron pebre, güeyón. Me quitaron todas las güeyas. ¿Tienes ahí el camarillo? No, güeyón. Pero una güeya me servía, güeyón. Una güeya me servía, güeyón. Tranquil. Aquí de atrás nos vamos a encontrar con güeyoncita y a disquitar. ¿Qué se lo puede renovar? No hago shows. Mira, estamos aquí en el... Cabro, invítemelo a la parte, güeyón. Estamos aquí en el mall, güeyón. Yo, no estoy. Yo te invito. Pero si ya... Yo invité a todos. Pero cubrame, güeyón. Yo vine acá, ya he renegado weon Weon acá estoy lleno renegado weon ¿Quién dispara weon? Atención, nuevo agente en el equipo No hay weones por atrás, hay bot, cuidado Hay bot atrás, estamos rodeados de bot Me estoy quedando sin bala weon Ahora estoy, ahora voy Nosotros weon, donde estoy yo, atrás mio hay un renegado weon No se weon Ya, atrás del candela weon habían renegado weon Pero me cambio de server la weon Eh, déjeme marcarlo ¿Dónde están? Están en la otra calle weon Vamos weon chetumare Oh me mataron weon hay renegado acá, ¿dónde estoy yo? Impeli ¿A cuándo? Mira aquí anda parecillo Impeli en el piso franco Oh ya Los veo No Son cuatro weon Los veo a pasar weon Yo creo que no era para acá la wea pero... Weon chetumare Están abajo Cabro weon estoy aquí yo Ahora a la izquierda, a la derecha, a la derecha Ahora a la izquierda, a la derecha A la derecha ¿Cuántos vamos? Si, cuatro Mate uno Pero vamos tres weon Yo ahora voy a salir también Yo ahora voy a salir también Weon chetumare Son como cuatro weon Los matamos Los matamos a los cuatro, si cual es problema O sea, me mataron weon Me mataron weon Cochetumare weon, también me mataron No se pararon weon Lo tiramos super weon Yo te diré super weon Me mataron igual weon Ahí tienen unos super de vida Están tirando super ellos de a poco weon Están tirando super ellos de a poco weon Ahí mate uno Donde chucha está la... Confirmado Neutralizó una wea Si, lo vi El hunter es de nosotros Es de ellos weon No, es de ellos weon Confirmado El agente deshonesto Fue neutralizado Que hueva amarilla botó el weon Si, lo has caché el weon Yo tenía la... Yo tenía la... Tenía la hueva llena El hunter las tiene El hunter las tiene Siganme, porque yo voy siguiendo el culiao No, que está muerto weon Le vi renegado aquí... Está muerto weon Hay un hunter Yo voy siguiendo... Yo voy siguiendo el renegado esta la pico para allá el culiao wean esta ahi justo no tengo la piba wean con la piba le explosivo alguien me viene siguiendo o sumas solo que la chucha? vale, yo voy contigo wean y yo voy detrás ya hay que hacerle una corta wean hay que obviar para eso no? es que no se es donde va a ir ten claro que este weon se va a ir a juntar con los amigos abajo hay NF a la izquierda, a la derecha me marca un weon, abajo para el tiempo, disparándole para que le vaya el tiempo ya se lo paré ajá, como es hombre que es hombre pero si, a esto hay que hacerle a todo no? que wea, subió el culi ahora? advertencia, las lecturas indican que esta área esta contaminada ah, conchetumare, estoy conmocionado wean a la derecha se tiro el, a super el culi cari voy yo cari voy atrás tuyo wean pero corras con pistola de mano por que? mas rapido? mas rapido si? si, pues wean chiquita la diferencia? chiquita la npc wean, al lado mira viene por aca wean, voy a cortarlo por aca wean dale 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 el no hay que ir con nosotros cierto? no no ya despues lo mato el culi y me voy a matar este wean y despues lo mario con el se le fue wean se le fue, se le fue no lo veo wean si se le fue, pero para adelante estoy con el culi no no no, ahi esta todavía le c*** 46 wean aca lo, aca lo no va bien 49 lo pare de nuevo ahi viene p*** que ando llueco coche hoy no le ha hecho un taster ni una balagari wean hay tres hay tres hay tres el top chef no se quien es ese wean p*** que la c*** lo mataron? a mi me mataron que paso? ah son los amigos de ellos me mataron como renegados wean quien la c*** wean nadie la c*** que tenian que matar al hunter wean y porque mori como renegado entonces wean alguien le tiene que disparar a otro wean porque se cruzaron los amigos de ellos que no estaban renegados que habian muerto wean estoy esperando que pase el tiempo c*** o wean a la mas cercana 139 es que me mataron no me mataron me mataron te lo agaste c***** te lo agaste con ch***** te lo hago con ch***** cuidado wean desvuelve te wean Ah weon, están en cacería weon Matemos el culio Y son bajos weon, me mataron South, age of South Están acá a la vuelta weon Ya Habla Te estoy ordenando Esa es la actitud weon Al menos nos formamos solo weon A cagarnos weon Alla van, pa donde vay Dale, a encerrarlos weon A encerrarlos No 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 ¿Para llevarme usted o no? Si, estoy aquí Mira las candelas te acercan en el punto emblemático ese Acá estoy yo Pero acá hay una entrada Acá hay una entrada Oye, Eva Estoy en combate yo igual Veo unos renegados Igual Son los que estamos siguiendo Vamos a darle cara o no? Nosotros estamos en una esquina Ya chiquilla trajeo acá Que alguien más que un punto y nos juntamos ahí El líder Pero si estamos los tres aquí Chame el fomor que un punto Están los con ellos Bueno que en estos ocasiones no lo van a ver Si Ya vamos para allá Mira allá están los cabros Si, vamos para allá Vamos para allá Vamos para acá Uh, cuidado cuidado que ahí sale el guatón ¡Vamos, Juan! ¡Corre! 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 ¿Van a ir a buscar? Son chiquititos ¿Alguien me marca un punto? Estamos afuera del piso franco ¡Gracias!